Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el stream 3 de la playstation 1 y vamos a la carrera 4 Arroyo Grande, última versión, la tercera, la poderosa Ahora de estamparse con los muros y las zanjas Aléjese mi cochino Ya empezaron, ya empezaron Debería, pues, de golpearse, por favor Compórtense, ya Cayó el primero Bueno, no quería caer ahí, pero salió bien Oye, oye, te veo Uy, casi me pego ahí O está saltando No sé, pues, quién dijo Métete por la puerta Saldará bien Uy Cuidado, ahí no, este se comió la rejita Al parecer Cuidado con la... Uy, me salió arriba, va directo para la pared Oye, amiga Yukio, por favor Un poco de respeto y lárgate ¿Quién me va ganando? No sé Pero hay que acelerar Carajo Carajo, pero por qué Arreglé la buena rampa y me la comí Ya, ya Vamos a comportarnos serio Bueno, parece que no soy el único que se da con el techo Yukio, quítate Que te quites, dije Permiso No sé quién va ganando, la verdad Ese tipo tiene nitro Compañero, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde te metiste, amor mío? Uy Ok Me vi bastante... Estampado Ah, eres tú, ¿no? Eras tú El delito Uy, el delincuente Quítese Ya me da esta miedo tocar las puertas Me tengo pavor No, 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 no te me mates Uy Eso realito ahí Uy Auxilio Uy Me veo muertín Bueno, puntitos Muertitas peligrosas Oye, pero ya, por favor Estoy jugando ping-pong, ya Bueno Raspeé la momia con la pared ahí Muy bonito riel, ¿no? Ahí se ha montado su abuela yo Paso De matarme en esa cosa Una puertita para acá agarrar el final He llegado vivo Esa puerta casi me cuesta la victoria Por salido A ver Vamos ahí a... Cuarenta puntos Treinta y cuatro El George Carberry así casi me gana Por mi estupidez ¿Cuál sigue? El Aztec Island 2 Así que vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego Un tratamiento De las propias Llega Un tratamiento